Claro, ¿qué pasa? He estado pensando mucho en el asunto de Roberta y también en quién pudo haber sido su padre. Ay, por favor, Jerónimo, deja eso por la paz. No, 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 no. Nina, tuvo que haber sido un hombre con cierto poder. Digo, como para poderle haber quitado a la niña y que no pasara absolutamente nada. Seguramente alguien como Severiano Mendoza, por ejemplo. Esas son ideas tuyas. Sí, he estado investigando y empieza a tomar sentido las cosas. Pero eso no resuelve lo que nos interesa. Saber si la niña está viva o no. Tengo una corazonada. Y con un poco de suerte a lo mejor puedo corroborarla. Ay, me voy a poner tan contenta que haya aceptado rentármela. Imagínate, vamos a volver a vivir en nuestra casa, tía. Te recuerdo que no es nuestra casa. Ahora la vamos a rentar. Y por cierto, ¿ya te dijo cuánto te va a cobrar? No, todavía no hablamos de eso. Pero vamos a tener que pagar una cantidad más o menos fuerte, ¿eh? Claro, ya sabía yo que nos iban a enterrar las uñas. Dejará de ser amigo de quien es. Eso es un abuso. No, tía, no es por eso. Lo que pasa es que el doctor me puso como condición que le adelantara un año de renta. ¿Qué? Si podemos pagarlo, ¿no? Bueno, sí. Tenemos lo suficiente en la cuenta de tu mamá. Pero no creo que sea conveniente gastarnos tanto en una renta. Tía, es un año. Un año donde no vamos a preocuparnos por nada. Contéstame algo. ¿Qué? ¿Por qué es tan importante para ti vivir en esa casa? ¿Podríamos... No, tía, no podríamos nada. Vamos a vivir ahí. ¿Cómo que vamos? Sí. Ay, a ver, Algonza, no, no puedes... Ya estás decidido, tía. Vamos a vivir en esa casa porque así yo puedo dar mi primer paso. ¿Primer paso para qué? Pues para empezar a recuperar lo que es nuestro. No, hija. No te hagas ilusiones. No son ilusiones. Sé perfectamente bien lo que voy a hacer. El santuario no es una opción. El santuario y absolutamente todo lo que tenía mis padres va a regresar a nuestras manos. Una vez que pongamos un pie ahí, nadie nos va a poder sacar. Aunque eso sea enfrentarse a... ¿Seberiano Mendoza? Por supuesto, aunque así sea. Te vas a poner bien. Yo voy a estar a tu lado. Ay, niño. Te ha tocado sufrir mucho. Pero no te dejes vencer ahora. Tienes mucho que vivir. Por aprender. Y, ¿sabes? Por enseñarnos. Nos has enseñado que el dolor te ha hecho fuerte. Has aprendido a amar. Incluso a los que te han lastimado. Vamos, vamos, chamaco. Saca ese coraje que llevas dentro. Lucha. Lucha. Si te mueres tú, una parte de mí se muere contigo. Hijo mío. Ya llegó la ambulancia, doctor. ¿Les digo que suban? No, que esperen. Que esperen, Dominga, por favor. Ahora le aviso. Sí. Tranquilo, 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 tranquilo. Tranquilo, tranquilo, chamaco, tranquilo. ¿Qué pasó? Tranquilo, tranquilo. ¿Qué pasó? Todo bien, todo bien. Baja de casa. Descansa. 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 Dios mío. Gracias. Gracias. Gracias, Dios mío. ¿Cómo estás, Lola? Buenas noches, padre. ¿Andas buscando a alguien? No. Ay, padre. Va a decir que estoy medio chiflada, pero la mera verdad es que ya no sé ni para qué entré ni qué ando buscando. Yo creo que mejor me voy, ¿sí? No, espera, Lola. ¿Por qué mejor no nos sentamos a platicar un rato? ¿Pero a platicar de qué? ¿Qué te parece si me cuentas qué te pasa porque siento que traes una cara de espantada? Platícamela. Padre, pues, es que no sé ni cómo explicarle. Me siento como, pues, triste, desilusionada, sola. Como muy perdida por la vida. Lola, creo que no te estoy entendiendo. Es que me siento como si me hiciera falta alguien en la vida. Alguien que me guiara y que me aconsejara. Ahí están tus abuelos. Y me parece muy mal que no pienses en ellos para este tipo de situaciones. No me lo tome a mal, padre. Yo quiero muchísimo a mis abuelos, un chorro. Pero a veces siento que como que no me entienden. ¿Se me explicó? No, creo que no tanto. Es que como que ellos ya tienen sus añitos y no estoy diciendo que estén viejitos. Pero piensan diferente a mí. Todos lo ven malo, así como las películas, las de antes. No sé. Yo creo que si mi mamá viviera, pues, ella sí me entendería mejor. Si usted supiera cuánta falta me ha hecho. Creo que ahora sí te estoy entendiendo, Lola. ¿Tú sabes cómo murieron tus papás? No, ese es un misterio que mis abuelos nunca me han aclarado bien. Lo único que sé es que murieron en un accidente de coche en Durango y que por eso mis abuelos me trajeron para acá. ¿No tienes más datos? No, padre. Pero aquí entre nos, a mí siempre me ha parecido que mis abuelos nada más me están echando un chorro mareador. ¿Y eso qué es? Ah, pues que me están cuenteando. Como si me estuvieran escondiendo algo. ¿Y por qué piensas eso, Lola? Ay, padre. Pues con decirle que ni siquiera conozco la tumba donde están enterrados, que dice que porque Durango está bien lejos. Ay, como si no pudiéramos tomar un camión y ya. Lola, ¿cuántos años tienes? Ay, padre. ¿Quién no sabe que esas cosas no se le deben de preguntar a las mujeres? Sí, sí, sí. Perdón, perdón. Bueno, nada más dime una cosa. ¿Eres más grande que Aldonza o más chica? Pues un poco más chica. Ella nació antes que yo. ¿Cuánto? Pues, no, eso sí, no sé exactamente, pero creo que como un año. ¿Por qué, padre? No. Es simple curiosidad. ¿Qué pasó? ¿Cómo sigue? No sabemos. ¿Pero qué fue lo que pasó? Que tu protegido lo golpeó con un palo en la cabeza y lo dejó inconsciente. ¿Qué? Ya recuperó el conocimiento. Sí. Gracias a Dios. ¿Eso quiere decir que ya está fuera de tu libro, padrino? Pues casi podría asegurarlo. Aunque no me gustaría hablar a la ligera, preferiría esperar. Por lo pronto es un gran avance de que haya recuperado la conciencia. Esto cambia mucho las cosas. Bendito sea Dios. En cuanto esté un poco mejor, habrá que llevarlo a la clínica para sacarle una radiografía. Así prevenimos cualquier cosa, ¿no? Entonces, por fin, ¿no fue una hemorragia interna? No, no, no. Eso parecía. Pero si fuera así, no hubiera respondido como lo está haciendo. Así que podemos descartarlo. Aún así, le repito, preferiría tenerlo en observación por lo menos 48 horas. Pero si ya está aquí la ambulancia. Bueno, ahora salgo a hablar con ellos para decirles que ya no es necesario. ¿Cómo? ¿Qué quieres decir? Dado el cambio de sus condiciones, es preferible no moverlo hasta mañana. No quisiera abusar de su hospitalidad, pero me gustaría que Manuel se quedara aquí por lo menos esta noche. Emanuel no se va a quedar aquí en mi casa. ¿Cómo? ¿Por qué no? Porque en esta casa no hay condiciones para cuidar a un enfermo. No es una clínica. Ese muchacho necesita atención profesional. Bueno, yo me quedaría personalmente a cuidarlo. Bueno, y si tú dices que lo mejor es que no se mueva, pues bueno, yo no le doy el problema. Claro que se puede quedar, padrino. Y tú también. Digo, si no tienen objeción. No, mi hijo. Ninguna. Bueno, entonces se queda. Gracias. Voy a hablar con los paramédicos. Jerónimo, ¿cómo te fue? Bien, bien, muy bien. ¿En dónde está Alonza? Se está bañando. Perfecto. Siéntate porque necesito hablar contigo a solas y muy seriamente. Claro. ¿Qué pasa? He estado pensando mucho en el asunto de Roberta y también en quién pudo haber sido su padre. Ay, por favor, Jerónimo, deja eso por la paz. No, 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 no. Nina tuvo que haber sido un hombre con cierto poder. Digo, como para poderle haber quitado a la niña y que no pasara absolutamente nada. Seguramente alguien como Severiano Mendoza, por ejemplo. Esas son ideas tuyas. Sí, he estado investigando y empieza a tomar sentido las cosas. Pero eso no resuelve lo que nos interesa. saber si la niña está viva o no. Tengo una corazonada y con un poco de suerte a lo mejor puedo corroborarla. ¿En qué estás pensando? Mira, casi te puedo asegurar que la hija de Roberta está viva y mucho más cerca de lo que nosotros imaginamos. ¿De quién estás hablando? De Lola, la supuesta nieta de Dominga y Melesio. Tiene que ser ella. Antes que renuncies a nuestras promesas que pienses en darle la vuelta a nuestras ganas de amarnos una vida.